Cuando hablamos de Freddie Mercury, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? ¿Algún sentimiento? ¿Alguna canción? ¿Algún álbum? Quiero que lo escriban por favor acá abajo en la sección de comentarios porque Freddie es nuestro principal protagonista. Hace 29 años murió el 24 de noviembre de 1991. Su música quedará para siempre y hoy lo vamos a recordar en el rock calendario de Radioactivo. Tenemos que devolvernos hasta 1987. 1987, ese fue el año en donde los rumores sobre el estado de salud de Freddie empezaron a incrementarse mucho. Todo porque dos hombres con los cuales él había salido murieron por haber contraído el virus del VIH. Freddie obviamente quedó asustado, se fue a hacer algunos exámenes y se confirmó esa noticia que nadie quiso escuchar. Freddie era portador del virus del VIH, pero esto lo mantuvo en total confidencialidad. Esto fue en 1987, recordemos. Hay una diferencia con Bohemian Rhapsody, con la película. En la película él se entera antes de tocar en el Live Aid. El Live Aid fue en 1985, dos años antes de que en realidad él se enterara. Y como les digo, lo trató con la mayor privacidad. Le contó a su círculo íntimo, entre los que se encontraban obviamente los demás integrantes de Queen y su amada, su adorada, el amor de su vida y su confidente, Mary Austin. Algo que sí se muestra en la película y que tiene mucha relación con lo que pasó en la vida real fue la presión que metió la prensa porque ustedes saben que se van enterando poquito a poquito de todo lo que pasaba. Entonces, claramente se enteraron que personas cercanas a Freddie estaban contrayendo el virus o que habían incluso muerto, que Freddie se había hecho algunos exámenes y toda la atención se fue hacia él. Obviamente, él también lo trató con mucha confidencialidad, pero en un momento no pudo ocultarlo más y el 23 de noviembre de 1991 emitió un comunicado en donde dijo Sí, soy portador del virus del VIH y les pido por favor, mi deseo, es que ayuden también a todas las personas que tienen esta enfermedad. Un rumor, y digamos que lo que acrecentó más bien los rumores, fue la pérdida de peso de Freddie que si usted ve las fotos, las últimas fotos de Freddie, va a notar un cambio drástico respecto al Freddie que todos recuerdan, por ejemplo, del Ibeid o del concierto en Wembley. Lastimosamente, un día después de dar la noticia confirmada, el 24 de noviembre de 1991, Freddie falleció en su casa. Dicen que estaba casi ciego, casi completamente ciego, que tenía una infección en un pie y su organismo estaba totalmente deteriorado por el VIH. Pero su música, lo que les digo, es lo que nos quedará para siempre, todos esos sonidos que nos dejó Queen y sobre todo, esa maravillosa voz y esa maravillosa puesta en escena. Si usted tiene alguna canción recomendada de Queen también, déjela acá abajo en la sección de comentarios y por favor, no olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube Radioactiva Colombia e ingresar a nuestra página web radioactiva.com Este fue el rock calendario de Radioactiva 97.9 Gracias por ver el video.